Partimos con noticias policiales porque nuevamente la sección 9C7 de Carabineros dio duros golpes al tráfico de drogas en San Antonio con la incautación de 6 kilos de marihuana recién cosechada en Yoyeo y el allanamiento de dos domicilios en Villavista donde se requisó pasta a base de cocaína, avaluada en más de 3 millones de pesos. Los detalles de estas diligencias policiales con el periodista Juan Olivares. Adelanto Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a esta hora en la sección 9C7 de Carabineros aquí en el sector de Yoyeo para darles cuenta de dos procedimientos policiales que tuvieron lugar en las últimas horas coordinados por la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio y ejecutados tal como les decía por la sección 9C7 de Carabineros. Hay cuatro personas detenidas y se incautaron prácticamente 7 kilos de drogas entre marihuana que estaba siendo cosechada en la población San Pedro de Yoyeo y en otra diligencia policial en los llanos de Villavista y también en el sector de Brasil tres personas detenidas. Una de ellas, una mujer que estaba cumpliendo con beneficios intrapenitenciarios concedidos por Gendarmería. Tal como les decía, en el caso de la pasta base del Cerro de Villavista son de 3 a 5 millones de pesos de esta droga puesta en el mercado. Además, ahí se incautó un vehículo también. Hay dos mujeres y un hombre detenidos en el procedimiento policial de Villavista relacionado con la pasta base que está aquí donde nos encontramos a esta hora y un hombre detenido en el sector de Yoyeo con 6 kilos de marihuana equivalente a 15.000 dosis que puestas en el mercado tienen una equivalencia comercial estimada de 15 millones de pesos. Hace instantes conversamos con el fiscal jefe de San Antonio, el abogado José Miguel Subiabre, quien entregó los primeros antecedentes sobre estas exitosas diligencias policiales del OS7 las segundas de esta semana. Mucha droga incautada en poco tiempo, lo reconoce el fiscal jefe de San Antonio. Estas son sus declaraciones. El trabajo de análisis que se hace entre el Ministerio Público y el OS7, el tráfico barrial, es una información que se venía procesando desde el mes de febrero y que el día de ayer dio con la detención de estas tres personas, más de medio kilo de pasta base de cocaína, es una suma que va entre los 3 y los 5 millones de pesos en ganancias que se podrían haber obtenido con la venta de esto y que con la acción mancomunada que se hace entre el Ministerio Público y el OS7 se saca y se resta a estas personas del lugar. Una de las mujeres tenía y contaba con un beneficio otorgado por Gendarmería Interimitenciario de domingo a jueves. Es una persona que ya tiene condenas por delitos de tráfico, que no tiene por lo tanto beneficio y que interimitenciariamente se le concedió. Por otro lado, dentro de lo que significa el poder procesar información que se entrega por las personas al nivel 135, también mancomunadamente entre las instituciones, pudimos dar en el sector de San Pedro, en Yoyeo, con una persona que estaba realizando lo que significaba, y está ahí en mi espalda, 6 kilos, más de 6 kilos, casi 7 kilos de marihuana, producto de cosechas que se estaban adelantando a la época, teniendo en cuenta que ya nos acercamos a abril, para la comercialización de la misma. Bueno, además de conversar con el fiscal jefe de San Antonio, también estuvo en este lugar el capitán de Carabineros, Renato González, jefe de la subcomisaría de Yoyeo, y a nombre de la prefectura local valoró el trabajo de la sección OS7 de Carabineros. Recordamos que estos son el segundo y tercer operativo respectivo, que en menos de una semana permite retirar importante cantidad de drogas de circulación que estaban siendo traficadas en distintos puntos de San Antonio. Vamos a revisar las declaraciones del capitán Renato González, donde habla de la cantidad de droga incautada, y también reconociendo la labor del OS7 de Carabineros. La estrecha comunicación entre la comunidad y Carabineros de Chile, a través del nivel de 135, entregan información efectiva, la cual permite que Carabineros logre, como se llama, la detención de tres sujetos que están dedicados al tráfico de drogas, específicamente al tráfico de pasta base, y se logró decomisar 3.000 dosis de esta sustancia ilícita. Y el otro detenido imputado es del sector San Pedro, donde se logró incautar 15.000 dosis de marihuana, que de igual forma son sumas considerables e importantes. Y simplemente incentivar a la comunidad a que mantengamos este contacto permanente y este flujo de información que nos permite trabajar en forma exitosa. Bueno, finalmente comentarles que en el transcurso de la jornada, en el Tribunal de Garantía de San Antonio, los cuatro detenidos por estos dos procedimientos policiales van a enfrentar cargos por el delito de tráfico de drogas, en el caso de la mujer asociada a la banda de los santiaguinos del Cerro Bellavista, se va a pedir que de inmediato se revoquen los beneficios que había tenido en la cárcel de San Antonio, donde estaba cumpliendo condena por el delito de tráfico de drogas, y en el caso de las otras tres personas, el sujeto que está relacionado con los seis kilos de marihuana y el hombre y la mujer de 20 años asociados a la banda de los santiaguinos, se enfrentan también duros cargos, por lo que sabemos se va a solicitar su prisión preventiva. El destino de lo que ocurre en el Tribunal de Garantía de San Antonio lo vamos a conocer en nuestras ediciones posteriores, de momento dejamos este reporte hasta acá, con el compromiso de ampliar en nuestras ediciones de más adelante. Volvemos al estudio con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias Juan.